Por lo menos tres municipios, por lo menos tres, Vicente López, Tigre y Ezeiza, que marcan destacados índices en materia de seguridad, no de inseguridad, de seguridad. Bueno, estamos en contacto con Jorge Macri, es el intendente de Vicente López. Muy buenos días, Soledad Cirulnick y Alejandro Delgado Morales saludan. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por el contacto, Jorge. ¿Cómo se explica entonces que Vicente López está con ese estándar tan alto? Yo creo que lo primero que muestra el estudio es que en los municipios donde se viene trabajando hace tiempo el tema del compromiso como intendente con la seguridad, son municipios donde el vecino se siente y está más seguro. En esos tres que nombrás, Ezeiza, Tigre, Vicente López, pero también San Miguel o San Isidro, que son municipios con muy buenos ratios, lo que ha habido es mucho compromiso de los intendentes desde hace tiempo. De hecho, cuando yo llegué, cuando a mí me toca llegar a la intendencia, muchos de estos que se nombran eran modelos en el trabajo de seguridad y mi tarea como intendente Vicente López fue recuperar mucho tiempo que no se había trabajado y bueno, hoy estar en ese top 3 de los mejores municipios demuestra que aún en poco tiempo también uno puede recuperar mucho el trabajo. Así que, porque obviamente las realidades de Tigre, de Ezeiza y de Vicente López son muy diferentes entre sí y aún así tenemos números similares, entonces no es un tema de una zona geográfica de un lugar o San Miguel mismo en el corazón del oeste, y el hilo conductor, lo que yo veo en común es compromiso municipal de trabajar. ¿En qué cosas? Cámara, sin ninguna duda, mayor patrullaje, mucho control de la policía, sea de los equipos municipales, de las propias patrullas, seguimiento satelital también de la policía de la provincia de Buenos Aires, mucho contacto con el vecino, no negar el problema, entender que tenemos problemas y que debemos enfrentarlos y en eso el vecino preocupado, ocupado, atento, es un gran aliado. Creo que ahí hay una gran herramienta porque nadie conoce mejor el barrio que el vecino y hoy en día te diría todo eso potenciado con una gobernación que tiene un espíritu similar de trabajo conjunto, de escuchar al vecino, de no negar los problemas, de enfrentar las mafias, de buscar poner en valor a la policía buena, porque también hay otros datos dentro de ese estudio que por otro lado es muy interesante porque son universidades que uno en principio diría no están directamente vinculadas, por ejemplo, ideológicamente o políticamente con nosotros como espacio político. Lo otro interesante que muestra es en general en los municipios donde hay mejor percepción de seguridad, también hay mejor valoración de la policía local o de la bonaerense. Sí, ese es otro dato que surge del trabajo del que estamos hablando. Exacto. Entonces me parece que es importante poner en valor al policía bueno, dotarlo de herramientas, controlarlo siempre, estar encima y escuchar mucho al vecino. Yo creo que esas cosas son imprescindibles. Así que creo que lo más valioso de este informe es que es un premio a los intendentes que han trabajado durante varios años el tema de seguridad. Y te estoy hablando de tres espacios políticos distintos, ¿no? Sí, claro. Ezeiza, Peronismo Frente para la Victoria, si querés, Tigre con su mirada más desde el masismo y nosotros como primer municipio pro hoy cambiemos. Jorge, y aprovechando justamente esta diversidad de cada uno de los partidos políticos en cada intendencia, vos marcabas que son todos diferentes y marcabas también que fue un gran trabajo de los municipios para poder llegar a ser de los mejores, de los más seguros, aprovechando también el trabajo de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿No sería una buena oportunidad, digo, quizás reunirse con aquellos intendentes de los municipios más complicados, Quilmes, La Matanza, 3 de Febrero, General San Martín, a ver qué es lo que está pasando, transmitir sus experiencias, lo que están haciendo para quizás igualar y que todos sean también seguros? Sí, es una tarea cotidiana, lo hacemos, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de Cambiemos tenemos nuestro foro de intendentes que nos juntamos cada 40 días donde muchos de estos municipios que todavía tienen que recorrer un camino de mejora y lo están haciendo. O sea, hoy Quilmes tiene un centro de monitoreo que antes no tenía, Lanús pasa lo mismo, 3 de Febrero está trabajando en la misma línea, lo mismo que Morón. O sea, hay un intentar copiar y adaptar, porque como decíamos antes, las realidades no son las mismas, entonces uno ve ideas, las copia en parte y las adapta a su realidad. Pero estamos trabajando día a día, a veces en reuniones formales como son los foros, muchas veces la informalidad de levantar el teléfono y preguntarle a un intendente, che, ¿cómo estás haciendo esto? A mí me ha pasado muchas veces llamar a intendentes de otros espacios políticos y preguntarles y que me den su mirada, y me han pasado otras tantas que me han llamado intendentes de los que no soy ni parte del mismo espacio político ni diría tengo una relación personal. Pero a nivel intendente, y esto creo que también es una gran oportunidad, hay mucho espíritu cooperativo de ayudarnos, de intercambiar ideas, entender que el enemigo no es el de otro espacio político o el que está calle de por medio y que es de otro espacio, sino que los enemigos son los problemas cotidianos que enfrentamos. ¿Y por qué crees que en algunos lugares no funciona? Porque decías, nombrabas entre los municipios con los que se reúnen cada 40 días formalmente, uno de ellos es Quilmes, que está en la cabeza el punto máximo de inseguridad. ¿Qué es lo que estaría fallando? Sostener la política mucho tiempo. A los dos años de haber asumido yo no había logrado estos números en Vicente López. Hay cosas que cambiarlas lleva mucho tiempo. Ezeiza viene trabajando hace tiempo en estos temas. No hay magia, hay que persistir, perseverar, ser muy firme. Y lo van a lograr. Yo estoy convencido de que los avances que hoy se están dando en Lanús, en Quilmes, en Morón, en 3 de febrero, son importantes, son relevantes. Pero no hay magia. Necesitas mucho tiempo de seguir trabajando con mucha decisión para que el vecino perciba realmente esos cambios. Ahora, con la vara alta como esta, ¿cuáles son los desafíos en Vicente López para este año de gestión? Primero, entender la inseguridad como un fenómeno de muchos frentes. La inclusión es uno de los grandes temas. Yo ato tres grandes índices. Mortalidad infantil más baja de la República Argentina para ciudades de más de 50.000 habitantes, la tiene Vicente López, prácticamente la mitad que cava y un tercio de la media de la provincia de Buenos Aires. Los mejores resultados en público y privado de aprender, que acaban de salir hace un mes y medio, los tiene Vicente López, y mucha presencia de prevención de policía y tecnología en la calle. Primero hay que entender que la inseguridad requiere trabajar en todos estos frentes al mismo tiempo, inclusión, educación y prevención. No es que uno hace una de estas cosas y las otras dos se acomodan. No. Hay que trabajar en esas tres cosas. Y el desafío grande hoy en día viene por el lado de la incorporación de tecnología. Hoy hay mucha tecnología que nos permite reaccionar y trabajar de manera inteligente anticipando el delito y dándole seguridad al vecino. Desde botones de alerta vecinal, las alarmas vecinales en Vicente López están conectadas, además de hacer ruido y prender luces, como son todas, están conectadas con el centro monitoreo, con lo cual nosotros tenemos una alerta temprana que no requiere ni siquiera llamar al 109, que es nuestro número municipal de seguridad, o al 911. Mapas del delito para saber qué está pasando, qué está ocurriendo día a día. Sistemas de videovigilancia, o sea, ya inteligentes. Las cámaras no solo las miran operadores de monitores, sino que hay un montón de tecnologías que se pueden incluir como lectores de patentes, merodeo y circulación. Digo, si una misma patente pasa tres veces seguidas por la misma cámara, eso dispara una alerta en el centro de monitoreo, porque simplemente puede ser alguien que esté dando una vuelta o es alguien que está haciendo merodeo y entonces el centro de monitoreo se pone en alerta y lo observa. Movimientos rápidos en horarios, o de mucha gente en horarios que no son razonables, en lugares que no son esperables. Todas estas cosas hoy la tecnología te permite anticiparte y ver. Así que la incorporación de tecnología para el control, para la reacción y para el contacto con el vecino es una herramienta fundamental. No esperar a que el delito ocurra, sino poder anticiparnos con la presencia policial y de patrulla antes de que eso pase. Y en términos políticos, cambiemos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tiene por delante? Uf, muchísimas cosas, pero yo diría recorrer el mismo camino que estamos llevando por delante. Yo me siento muy orgulloso de una gobernadora que se está animando a dar discusiones que no se dieron en décadas. Una política que se había olvidado de la gente y siempre se acordaba de la política o de los que los habían ayudado a llegar, ¿no? Digo, estas mafias, digamos, sindicales que hoy se están descubriendo y que provocaron que casi no hubiera obra y desarrollo en La Plata. Porque uno empieza ahora a entender por qué uno va a la ciudad de La Plata y está tan fea, ¿no? O ha habido tan poco desarrollo. ¿Por qué ha habido tanto desarrollo en municipios vecinos y no hay? Claro, parece que había un gremio que le hacía la vida imposible a quienes querían invertir y desarrollar, ¿no? Ni siquiera obra pública. Era fácil hacer en esos municipios. Pasó lo mismo en Bahía Blanca y otros tantos. Yo creo que este camino de trabajar de cara a la gente enfrentando a las mafias es lo que hay que hacer. Enfrentar los cambios profundos y entender que los esfuerzos no lo tiene que hacer solamente el ciudadano, sino que lo tenemos que hacer la política. En estas cosas incómodas hubo en la reducción del gasto político que la gobernadora ha comenzado a llevar adelante, eliminando cargos innecesarios políticos en la función pública, pidiéndole a la legislatura de la provincia de Buenos Aires un esfuerzo en el ahorro de recursos que van a ser volcados a la obra pública. La defensa de los recursos de la provincia de Buenos Aires en una discusión con Nación, con el Fondo del Conurbano. Todos los candidatos a gobernadores, si ustedes lo saben, prometían esa discusión. Todos llegaban y se olvidaban. Bueno, tenemos una gobernadora que lo hace. Y la buena noticia es que además trabajando en equipo con el presidente. Por primera vez, lo dijo el presidente el otro día cuando se reunieron en el sur, pero por primera vez en mucho tiempo hay un presidente que quiere que a la gobernadora le vaya bien y una gobernadora que quiere que al presidente le vaya bien. Porque en esas peleas eternas de presidente y gobernador de la provincia de Buenos Aires, los rehenes siempre fuimos los que vivimos acá. Creo que esa es una gran oportunidad y hay que sostenerla. Jorge, muy amable por el tiempo. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego.